Sammy, estás emprendiendo una carrera muy peligrosa y muy difícil. Tenga mucha paciencia con todos sus colegas. Todos somos egoístas, pero nos queremos mucho. Me cuentan que cantas muy bonito. Pues mucha suerte, mucha suerte porque la vas a necesitar. Me dicen que eres muy bella persona. Yo te deseo mucha suerte. Que Dios te bendiga. Como decía un compositor ecuatoriano que se enamoró de una niña de 15. Dice, qué distinto los dos tu vida empieza. Y yo voy ya por la mitad del día. Tú ni siquiera vives todavía. Y yo ya de vivir tengo pereza. Chao, Sammy. Ahí está. Yo te deseo un tipo de carrera. Gracias por ver el video.